Bienvenidos a este especial del Magazine Regional Alfa Noticias, es un gusto acompañarlos, estamos en el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica para llevarles la información más importante de la región y temas fundamentales para el desarrollo del sur del departamento de Nubila saludamos a nuestros televidentes que nos siguen también a través de las redes sociales de Alfa Sur Fibra Óptica en la internet que nos siguen en Colombia y en el mundo Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la región, el turismo, las conexiones aéreas además de los proyectos y las proyecciones en materia turística que se tiene para el sur del departamento y para esta zona de alto interés arqueológico, ambiental y ecoturístico no solo para los nacionales, también para los extranjeros por eso en nuestra primera parte vamos a hablar con uno de los operadores turísticos más destacados de la región les estoy hablando de Iván Olmedo Hoyos, de Viajes Iván Hoyos quienes durante muchos años han estado presentes en la región y se han consolidado además como uno de los operadores especialmente del sector turístico internacional precisamente hablamos de la temporada que está finalizando, de esta que está comenzando en donde se ha entregado un balance positivo pero también de las proyecciones que se tienen para este año 2017 que es lo que quieren los turistas nacionales y extranjeros y de su participación en los próximos días en Fitur la Feria Internacional de Turismo que se realiza en España, en Madrid, España y que precisamente reúne a los empresarios del turismo y a los sectores asociados a este por Colombia un grupo de empresarios estará allí entre ellos se encuentra Iván Hoyos, del municipio de Pitalito operador turístico de la zona sur de Luila Para todo el sector turístico ha sido supremamente placentero haber tenido un final de año y un inicio con un lleno total de la hotelería del sur seguimos creciendo y seguimos consolidándonos como un destino que empiezan a escogerlo tanto nacionales como turistas internacionales el hecho de estarnos consolidando es un buen principio para decir que vamos a tener un 2017 turísticamente lleno de satisfacciones Bien, ¿qué en esta ocasión, qué fue lo más destacado que sigue prefiriendo la gente cuando visita esta zona del sur de Luila? Esa temporada de final de año se caracteriza por ser un destino de familias y eso fue lo que tuvimos la oportunidad de apreciar en el parque arqueológico y en los sitios turísticos de la zona pero también vimos un incremento de la presencia de turistas internacionales en San Agustín creo que estamos subiendo el nivel de turismo internacional y a nivel de turismo doméstico cada vez son más los colombianos que quisieran estar con nosotros ¿Qué se proyecta en lo que reza de la temporada? Igualmente, terminar como empezamos pero debemos decir que tenemos una temporada que inició en octubre que se consolidó en diciembre y que en lo que va a transcurrir estos primeros días de enero ha sido supremamente benéfico tanto en lo social como en lo económico para la región hemos tenido la hotelería, la utilización de servicios a todo lo que nosotros podemos dar Bien, en materia de proyecciones para este año 2017 ¿Qué se puede esperar de la región, del turismo, de la región en esta vigencia? De la mano con el pensamiento del gobierno nacional el turismo es el renglón donde se va a poner más énfasis para la captación de divisas y para la redistribución del ingreso por lo tanto vamos a tener un año turístico muy interesante seguimos siendo un renglón de la economía que aporta significativamente en el desarrollo económico y social de la región también es una oportunidad para invitar a que empecemos nosotros en las mediciones departamentales que se hacen para que el turismo empiece a figurar dentro de los informes económicos del departamento nosotros vemos que al departamento le presentan un informe con respecto a la producción de café a la producción piscícola, a la producción de frutales pero hasta ahora el departamento no ha presentado unas cifras sobre el aporte tan importante que está haciendo el turismo ya en el departamento porque el turismo se inicia en el desierto de la Tatacoa y se termina en la zona arqueológica de San Agustín estamos hablando que el turismo en el Huila está ocupándolo de norte a sur bien, hablamos normalmente de los sitios turísticos en la región justamente de San Agustín con los parques arqueológicos o por supuesto con isnos y del desierto de la Tatacoa en el norte del departamento de Huila pero hay muchos otros potenciales hay muchos otros sitios que ya la gente empieza a visitar claro, una vez que se visita, se empieza a descubrir un lugar turístico se empieza también a enriquecerse ¿y cómo se enriquece? le doy un ejemplo que lo tenemos a la mano en el caso de San Agustín inicialmente las personas venían por visitar el parque arqueológico una vez más que la persona estaba acá deseó ir a un sitio como la Shakira y tenía solamente dos opciones o iba a pie o iba en caballo entonces montó en caballo entonces resulta que encontramos otra alternativa que era el alquiler de Quinos después se encontró un mercado que le gustaba caminar entonces se hicieron senderos y así se empieza a enriquecer el destino de tal manera que cada vez quienes estamos en el turismo estamos descubriendo cosas nuevas y entonces por eso nosotros necesitamos integrar ya que tenemos esa joya cultural que es la zona arqueológica en el caso del sur de Luila hay que enriquecerlo con la experiencia del café hay que enriquecerla con la experiencia gastronómica de nosotros, del sur hay que enriquecerla por ejemplo con un mejoramiento de acceso a la cueva de los Guácharos de tal manera que nosotros tengamos la posibilidad de poder tener una oferta no de tres días sino que podamos llegar a tener una oferta turística de una semana de actividades cuando un turista desee visitar esta zona ese debe ser como un compromiso que debe tener la región desde el punto de vista del turismo ¿Va usted a participar en las ferias si no es la más importante en materia de turismo que es FITUR justamente? Sí, vamos a un grupo de empresarios que ha elegido ProColombia para que tengamos la experiencia de estar en la segunda feria más importante de turismo en Europa que se hace en Madrid se llama la FITUR y en el caso nuestro específicamente nosotros vamos además de estar representando la región del macizo colombiano vamos a presentar una experiencia de culturas vivas que nosotros tenemos desarrollada con la comunidad guambiana en el Cauca Bien, justamente pues es una ventana además para esta región que usted vende que es Huila y Cauca para el sur del departamento del Huila Sí, nosotros por filosofía empresarial somos operadores no de un departamento sino de una región y nos debemos y nos obedecemos al macizo colombiano ¿Qué futuro tiene justamente esta región dentro de las proyecciones dentro de los contactos que ha venido manteniendo usted especialmente internacional? Colombia se vende al mundo como un destino de naturaleza y estamos nosotros justamente en el macizo colombiano que si algo tiene es la oportunidad de ofrecerle a los visitantes nacionales e internacionales el más hermoso y más bello paisaje que podemos encontrar dentro de la zona andina colombiana esto va acompañado con experiencias en turismo de aventura en aventura de la naturaleza en la observación y la convivencia con la naturaleza son múltiples las gamas de turismo que se pueden hacer aprovechando nuestro estado natural de ser macizo colombiano Bueno, se conoció también esta semana la oficialización por parte de Satena de abrir la ruta Pitalito-Cali además de la consolidación que tiene la ruta Pitalito-Bogotá en materia aérea ¿Cómo va a impactar esto en el turismo? Positivamente siempre, siempre que tengamos la oportunidad de acercar nuestro destino a focos de comunidades tan densas como Bogotá o Cali es un apoyo grandísimo que se le da a la región y que se da al desarrollo turístico para el caso de la apertura del vuelo Cali-Pitalito pues es fabuloso porque resulta que a nosotros nos ocurre que para el caso de Luila el turismo no se planifica sino que se viene dando y entonces resulta que la misma demanda nos va abriendo la brecha de sus necesidades y nosotros hoy estamos recibiendo turistas que llegan por el Luila después de estar en Atatacoa Tierra Adentro San Agustín suben a Popayán y de Popayán siguen al Triángulo del Café siguen hacia la zona cafetera ¿Qué ocurre con la instalación del vuelo de Satena? Pues que vamos a tener unida la zona cafetera con la zona arqueológica del sur del departamento y eso va a ser de un impacto positivo y va a ser un espaldarazo al turismo de la región claro que sí estamos muy contentos estamos muy satisfechos que Satena crea en la potencialidad que tiene esa ruta Precisamente el operador turístico o el operador mejor de viajes en la región de Satena señalaba que en los últimos meses varios de los vuelos incluso que han llegado al municipio de Vitalito han llegado con mucha más gente extranjera que nacional en los vuelos Bogotá-Pitalito No me extraña no me extraña porque ya llevamos dos años de vuelos de Satena eso quiere decir que ya tiene esa ruta ya tiene una credibilidad en la comunidad internacional y obviamente ya se empieza a ofertar con confianza eso es importantísimo y lo mismo ocurrirá con la ruta Cali y de pronto va a pasar lo que anecdóticamente alguien me decía que cuando Aires viajaba a Vitalito en los años 80 venía un avión de los cuales venían solamente dos o tres el resto del vuelo era con turismo internacional claro que si el hecho de que Satena le haya dado confianza a las mayoristas internacionales que la ruta existe ha hecho que se haya dado ese incremento y lo vamos a seguir viendo el turismo internacional va a ser constante a través de todo el año Además de la Feria Internacional de Turismo en lo que tiene que ver a la vitrina nacional es Anato la feria que se realiza en el primer trimestre del año la más importante de Colombia allí durante muchos años Iván Hoyos ha participado vendiendo los atractivos turísticos del sur esta vez será a comienzos del mes de marzo como no nosotros estaremos dentro del estanque el departamento anualmente hace en el desarrollo de la feria de Anato que este año se va a realizar entre el primero y el 3 de marzo ¿quiénes van a estar invitados? En lo nacional va a estar el departamento de Risaralda y como invitado internacional va a estar la Argentina ¿Qué expectativas tiene usted con esta nueva versión de la feria de Anato? Siempre hemos encontrado en Anato la oportunidad de poder hacer nuevos clientes pero sobre todo de encontrarnos con los amigos del turismo que ya creen en el destino que son nuestros clientes o que si no son nuestros clientes por lo menos son personas que están ofertando y están vendiendo el departamento entonces es un punto de encuentro de amigos por lo tanto es un lugar extraordinario para poder consolidarnos como ofertantes del destino pero también para hacer conocer a quienes no conozcan para hacer conocer el destino Momento para hacer una pausa en la información pero más adelante vamos a conocer las experiencias de varios viajeros internacionales que durante los últimos días visitaron Pitalito y la región arqueológica de Isnos y San Agustín algunos que vinieron a realizar el trabajo turístico y otros que vinieron a realizar negocios alrededor del café ya regresamos está viendo alfasur fibra óptica las actividades y los negocios alrededor del tema cafetero no sólo concentran un buen sector de la economía regional también de la movilidad de los vuelos establecidos entre Pitalito y Bogotá pues precisamente en el aeropuerto contador de esta ciudad encontramos a un grupo de extranjeros empresarios cafeteros que durante varios días estuvieron en el municipio de Pitalito y sus alrededores conociendo el café a los productores y además consolidando negocios para comprar el grano ¿Cuáles características tenemos que buscar en un buen café? Dulce 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 Fruta Laro Un café muy limpio un café muy dulce aquí en Huila hay cafés como acidez también de cítrico panela de todos diferentes sabores aquí que estamos buscando podemos mezclar cafés de productores en el mismo lugar que tienen como sabores similares en su café o también si es muy interesante también podemos separar ese lote para dar cuenta de que aquí es la historia del café en esta área aquí es este productor que así es ¿Y referencias de personas aquí ¿Ya las tienen? Algunos sí ¿Y cómo hacen para los contactos? ¿Para comunicar con los productores? Ah pues tenemos también una bodega aquí para hablar con los productores tenemos un equipo de agrónimos que ellos pueden ir también y apoyar los productores ver las tanques de fermentación las camas todo está bien y dar solo es para apoyar y por eso si las cafés son de alta calidad podemos comprarlas más del 60% arriba del Mercado C en Nueva York so pagamos los mejores precios we pay the best prices in all of Colombia los extranjeros y los nacionales se siguen sintiendo motivados por San Agustín por la riqueza arqueológica y ambiental de la zona surta del departamento de Luila muchos de ellos tienen a este como uno de sus destinos favoritos pues precisamente un grupo amplio de personas estuvieron visitando la zona arqueológica conociendo los municipios que quedan además alrededor de ellas como pitalitos estuvieron guiados por un sacerdote italiano quien compartió sus impresiones sobre San Agustín y sobre la zona turística de la región estuvimos en San Agustín con 92 personas familias jóvenes y para una experiencia de vacaciones comunitarias la hacemos todos los años gente de Bogotá y de otras ciudades de un movimiento de una comunidad cristiana y vamos paseando para vivir juntos y para descubrir cosas bonitas y entender mejor el sentido de nuestra vida y y volver más profunda nuestra experiencia entendemos mirando las la cultura de las piedras de San Agustín como el hombre de hace siglos tenía los mismos deseos nuestros la misma búsqueda el mismo orden la misma percepción que la realidad es dada es donada hay que respetarla hay que ponerse con un sentido de veneración para todos y y aprender de la realidad de la naturaleza y vivir en paz y en orden claro nosotros después vivimos en navidad la respuesta a esta búsqueda de todos los hombres Dios que se hace hombre se hace compañero para desvelar con su compañía el sentido de todo bien estábamos estábamos en Hotel Juma de San Agustín hicimos cuatro días hicimos tres días y medio un día la visita del parque San Agustín con todas estas mesitas como lo llaman y el día siguiente a pie hasta la Shakira sea como caminada juntos sea para ver el punto panorámico sobre el río Magdalena y el estado de este hombre que adora en adoración mirando el agua la tierra y el cielo nos pareció muy significativo esto y por eso celebramos también la misa allí arriba en este lugar recordando que somos todos hermanos y todos hijos del mismo Dios yo sí no había conozco Neiva había ido yo personalmente en Neiva pero aquí nunca me habían dicho antes que era peligroso por la guerrilla ahora estamos en paz esperemos entonces no todo todo muy bien fue no es bello y también esta mañana los demás se habían ido en carro en bus para ir a Bogotá que es lejos y yo que soy viejo tomé el avión porque soy viejo y me fui a visitar la iglesia de la parroquia de San Agustín quedé aterrado de la belleza de esta iglesia de un pesebre grandísimo de la casa cural toda bonita toda histórica cuidada con las flores las pinturas fue sorprendido por el cuidado este pueblo que vive bien juntos con sencillez pero con verdad si no claro recomendaría que vengan aquí que vengan aquí a ver como se viven los mismos valores de manera distinta dentro de una naturaleza más rica porque aquí hay de todo pero si si podemos intercambiar valores y riquezas mensajes importantes de nuestros anunciadores pero cuando regresemos les vamos a hablar de otro de los atractivos de la región el parque nacional natural cueva de los guacharos y además el anuncio de la nueva ruta aérea desde el aeropuerto contador del municipio de Pitalito hacia la ciudad de Cali en el departamento del valle ya volvemos de los guacharos Otro de los destinos importantes en el sur del departamento y que están directamente asociados a la naturaleza y a destinos y actividades de aventura es el Parque Nacional Natural Cueva de los Huacharos. Allí se puede realizar el ingreso de turistas y de personas interesadas por los municipios de Acevedo y de Palestina. Son grupos comunitarios los que en este momento están operando estas dos rutas de ingreso al Parque Nacional Natural Cueva de los Huacharos, el primer parque creado en Colombia, que se ha compartido en uno de los sitios también para conocer, para adelantar investigaciones y actividades de educación ambiental. Dos grupos comunitarios de Palestina y Acevedo son los encargados desde el mes de marzo de prestar los servicios turísticos al Parque Nacional Natural Cueva de los Huacharos, localizado en el sur del Huila. La Fundación Cerca Viva opera los servicios hacia el parque en el municipio de Acevedo y el ingreso que se realiza por la inspección de San Adolfo. Ha venido desarrollándose lentamente pero con muy buena expectativa para la comunidad. Como bien lo conocen, este es un servicio que se va a prestar por un turismo comunitario que se ha beneficiado a la comunidad y la expectativa ha sido buena. En lo corrido del año, el flujo de visitantes ha aumentado en un pequeño porcentaje, el cual esperan que crezca, debido al interés de los ciudadanos por conocer sus áreas protegidas y estar en mayor contacto con la naturaleza. Hemos tenido desde Semana Santa hasta la fecha, 18 de diciembre, un registro de 500 visitantes. Han sido, este registro es muy importante porque Parques Nacionales como tal venía manejando un registro entre las 600 y 700 durante todo el año, y en esta vez hemos tenido ya ese potencial que nos ha visitado. Y siguen las visitas llegando a nuestro Parque Nacional Cueva de los Huacharros. El Parque Nacional Natural Cueva de los Huacharros es una de las zonas en donde este año se implementó el modelo de prestadores turísticos comunitarios, mientras en la zona de conservación se mantiene la presencia de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales, quienes se encargan de los trabajos técnicos de monitoreo, conservación y vigilancia del área protegida. Con alojamientos, casa de visitantes y restaurante, el Parque Nacional Natural Cueva de los Huacharros está habilitado para la recepción de visitantes, quienes pueden ingresar por el municipio de Palestina o por el sector de San Adolfo en Acevedo. Invitar a la comunidad del país para que conozca esta belleza natural, el primer parque creado en Colombia, con 9000 hectáreas, una reserva muy importante, muy bien conservada y que visiten. Este parque está abierto desde diciembre hasta febrero para recibir a todo el que quiera venir a conocer esta riqueza natural. La Fundación Cerca Viva, que presta los servicios ecoturísticos, debe ser contactada para llegar al parque o para acceder a los servicios de guianza, caballos y demás servicios requeridos para esa visita. Nosotros nos encuentran en Facebook por Cerca Viva, Cerca Viva, la página también de Cerca Viva, www.cercaviva y también con contacto directo vía telefónica al 312-553-0701 en Palestina. Desde diciembre y los primeros meses del año son propicios para visitar la zona, debido a que se registra la primera temporada seca del año y el acceso es más fácil a la casa de visitantes y para el recorrido de cuevas y cascadas. Nosotros hemos sido premiados este año en el sur del Huila por el verano. Ha habido un verano muy bueno, que eso nos garantiza una seguridad muy importante. Tenemos una seguridad local muy importante. Los caminos están en muy buen estado y se conservan muchas cosas todavía importantes de este sector. A la buena hora del turismo en el sur del departamento del Huila se suma el anuncio de Satena a partir del mes de febrero que tendrá una nueva ruta aérea. Esta vez será hacia la ciudad de Cali buscando integrar al sur occidente del país. Una ruta que ha sido considerada como de importancia y que al inicio de este especial del magazine regional Alfa Noticias destacaba el operador turístico Iván Hoyos. El 1 de febrero será el primer viaje en esta ruta, serán dos semanales. Así lo ha establecido y lo ha confirmado Satena a través de su agente comercial en la zona sur del Huila. A partir del 1 de febrero de 2017 estaremos operando la ruta Pitalito-Calis los días miércoles y viernes en un horario del mediodía y unas tarifas muy económicas de 149 mil pesos. La ruta es importante para la conexión en el transporte aéreo con un destino indispensable en el sur del país pero adicionalmente propicio para los turistas tanto nacionales como extranjeros y su cercanía con otras regiones como el Eje Cafetero y Medellín. Pitalito, tanto terrestre como aérea, está ubicado muy estratégicamente donde hace la conexión e interconexión de los departamentos del Putumayo, del Caquetá y del Huila. En esta posición en que estamos nosotros, estamos brindando a toda la comunidad entrelazar tanto terrestre como aéreamente todas estas ciudades y viendo que Cali es una ciudad muy importante que está ubicada en el litoral pacífico donde este aeropuerto tiene destinos internacionales y nacionales que hacen así más ligera la llegada de aquellas personas que necesitan por cuestiones de tiempo llegar a su destino en conexiones como es en este momento la aerolínea Avianca tiene destinos directos desde Cali a la ciudad de Medellín, de Cartagena, de Barranquilla donde las personas de Pitalito que necesitan ir a la costa pues tenían solamente una opción de ir por Bogotá, ahorita lo pueden hacer Cali como también destinos internacionales. Además de la ruta Pitalito-Cali se tiene pendiente para este año la cuarta frecuencia Bogotá-Pitalito el día martes, la solicitud de otra para el día jueves y las gestiones de un vuelo Pitalito-Liticia asegura el agente comercial de Satena. Tenemos la ampliación de la frecuencia del día martes de Bogotá-Pitalito para incrementar un día más a la semana y también el del jueves que este año si Dios quiere con la llegada de unos nuevos aviones que hacen parte de la flota de Satena incrementaremos estas dos frecuencias y también la posibilidad que estamos estimando a futuro es poder interconectar Pitalito directamente con Leticia en el Amazonía. Así llegamos al final de este especial del magazine regional Alfa Noticias con un tema de alta importancia para la región, el turismo, como nos ven los extranjeros pero qué potencialidades hay, cómo trabajan los operadores turísticos en el sur del departamento de Luila cómo observan justamente los que vienen, las personas especialmente extranjeras que llegan a nuestra región, los atractivos y el potencial del sur del departamento de Luila sin duda una oportunidad grandísima que tiene nuestra región y que tienen las familias los empresarios, los ciudadanos y por supuesto las autoridades locales que justamente pues deben promover también el tema turístico como un renglón importante en la economía regional. A ustedes muchas gracias por su compañía, no olviden este viernes y además este lunes y miércoles el magazine regional Alfa Noticias los invitamos para que sigan con toda la programación del canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!